¿Qué tienes internamente con Lupe, eh? Ah, no le gusta el color del auto. Ah, le gusta. Muy bien. El auto preferido a nuestro siguiente concursante es el Troncomóvil. Su película favorita, belleza americana. Su mayor orgullo, haberse bañado en el mar muerto cuando aún estaba vivo. Simpático. Muy bien, Paoli. Canción preferida, linda de Miguel Boset. Con ustedes, Cati. Oh, no, no, no. No, no, no. Mirs lavadora de algo. Parece que ganó la Cati. Ya ganó la Cati. No hay ningún rollo, ahí no hay nada. Hola, Kutari. Parece que la Cati ganó, eh. Muy bien. Estás impresionante, eh. Cada vez mejor, Cati. Qué increíble. Parece que la Cati ya ganó. Tú te hiciste el bikini. Le quedó muy bonito. Sí. ¿En qué año tuvo lugar la crisis económica de los Estados Unidos? A ver... Los años 20. Los años 20 específicamente, ¿quién? 1924. 1924. No. 1929. Lo que pasa es que el año 24 tú no lo pasaste muy bien. ¿Te acuerdas que ese año te vino... ¿Cómo se llama esta cosa? Una gripe y... Después fuiste pasando, pero bueno. Oye, en todo caso, ya pasamos a costo, ¿no? Sí, ya pasamos a costo. ¿Qué país sudamericano está situado más al norte? Más al norte. Venezuela. No. Colombia. Hoy día no has respondido nada bien. Amigos de Heidi. Pedro. Pedro, muy bien. Una de tres a la par el auto. Cutarín. Ahí está el pañito adentro. Tienes que sacar el pañito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué complicado es esto! Oye, yo me pregunto. Tenemos... Oye, Alex. Tenemos muchos amigos que nos visitan hoy día. Sería bueno que mostraras hacia el lado de la puerta del estudio. En una vocal. Impresionante. ¡Oh, ya! Increíble. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Katherine. Parece que la Chávez ganó, ¿eh? ¡Sí! Impresionante. El jurado está...